Yo soy de Santa Catarina, municipio de Mesquipí, Jalisco, yo soy un huichol de la Sierra Magre. Este, me dijo ayer, ayer me llegó una mala noticia, este, que esta semana van a abrir en la mina del Cerro Quemado, dicen. O, yo no quiero, yo no estoy de acuerdo que lo abren, porque van a contaminar nuestro, nuestro agua, nuestro lugar sagrado, en el esierto. Y este, yo no quiero, yo no estoy de acuerdo que, que abren la mina. Son, ya me di cuenta, después que son canadiencias. Del Cerro Quemado, y ese, tenemos, es nuestro lugar sagrado. Yo cuando huí, ha de cuenta, que me dieron una cachatada, una cachatada, y así sentí. Y lo que están diciendo, ha de cuenta que me van sacando mi corazón, y así siento. Porque allí es nuestro vida, allá es nuestro vida, agua, ese es nosotros lo que tenemos. Estamos hablando de, 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 de Real de Catorce, porque ese, van a contaminar todo, nuestro lugar sagrado, agua, lo que sacamos, aguas benditas, van a contaminar. Los animales, van a contaminar, los animales, van a contaminar, con ese, de, de la minera, pues, ese es lo que, tengo mi idea, por eso, estoy diciendo. Y, y, yo no quiero, yo no estoy de acuerdo, que, que hagan ese, que abren la mina. Y, 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 y lo ve todo en la internet pues muchas gracias y este mi nombre es marcelino ávila robles y en huichol me llamo y a usar y este por eso yo no quiero y este es el lugar sagrado de los 55 sitios sagrados tenemos lugar sagrado y tanto rapa guilleme joe ramanaka en san blast a tejara mara y el cerro quemado que es nuestro lugar sagrado al último del centro y este ese es lo que tenemos lugar sagrado en el centro también tenemos y no hay no hay no hay contaminación pero lo que estoy viendo también lo que estoy viviendo también este los 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 guardián los los guardián los que cuidan están sufriendo cuidando el ojo de agua también que se llama san juan de tozal que se llama y este julia y este puso que alguien le ayuden yo lo que estoy pensando también ese pues que están sufriendo de hambre hay que mandarla de despensa algo queremos un apoyo para ellos los 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 que cuidan pues el lugar sagrado eso es lo que estoy pensando pues muchas gracias gracias muchas gracias y permítanme hacerle una preguntita nada más para cuáles cuáles son las comunidades donde se necesita apoyo exactamente es somos de santa catarina municipio mezquití jalisco porque y yo pertenezco allá ese pero hay el lugar que se llama somos 55 comunidad pues san andrés san sebastián tuxpa de bulaño a santa catarina san andrés y también un lugar más abajo que se llama san miguel bastita y porque aquí se llama san miguel allender no entonces ya queda ahorita de lo de las comunidades y también me gustaría preguntarle a su vez así como se se puede apoyar de esa manera y a lo mejor organizarse en la sociedad para mandar ayuda hacia allá si también se puede organizar uno espiritualmente no me imagino para apoyar a los guardianes no sí y mandar fuerza si es lo que estoy viendo yo por eso ando donde quiera como como le vamos a hacer y éste he pensado porque yo desde que nací ese es el lugar sagrado ese es el nuestro nuestro donde agarramos nosotros nuestro vida allí es el lugar sagrado es lo que no me siento bien porque que van a abrir no es que van a contaminar todo